¡Hola amigos! Soy el Gatotron Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. ¡Ayudaré a mis amigas de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta! ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Malvados! ¡No tienes nada que hacer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los malvados zombies vienen en oleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acabas con ellos! ¡Eh! ¡Oé! ¡Mira ese zombie! ¡Mira ese zombie! ¡Viene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Viene una leama de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡S poderos esquiv Coldplay! ¡Toot! ¡No tienen nada que hacer con ellas! ¡Andros ganzos! ¡No bien! ¡No hay nada que hacer con todos! ¡Se están sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Allá! ¡空z En un disco! ¡Dombies malvados! ¡Rendidos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Pero mírase zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos venceremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Esto es el momento! ¡Se abrigan ahí! ¡Dimentales! ¡Vamos plantas! ¡Un último al cuarto! ¡A por ellos! ¡Hasta el finito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Oh no! ¡Un zombie sin antes! ¡Qué ha sido el objeto! ¡Qué ha sido el objeto! ¡Zombies malvados! ¡Rendidos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Lo vamos a padebar plantas! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayuda! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies! ¡Deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas vs Zombies! ¡A por ellos!